Santana Yo no vacilo A la hora de dar tiro Si no quieren tirarme yo no los obligo ¿Dónde están los que querían? Regulgar conmigo Dale, metan un quelote que me los va a comer vivo Y sigan nebulando que yo voy a seguir cantando Y haciendo música con la que estás mamando Si no te gusta lo que yo estoy procesando Vamos a resolverlo, dime el sitio y dime cuándo Papi, a mí estos perros no me meten cabras Ellos no mueren pero con cojones ladran Tengo en mente un par de cosas macabras Desaparecerlo, bajaste el labral cadabra ¿Qué está pasando? Estos puercos están mal Ya no hay nada que hablarme, lo van a tener que mamar Que lo mandan motivarme a tirar Y por esa razón vivo los voy a sepultar Nos fuimos En esta pendeja yo le meto más duro que Pete Rose Conectando hip por el Jardín Central Así que No te voy a dar dos mierdas Al cángel lo mata sin muchos cortes El que tenga problemas lo resuelva Al cángel lo mata sin muchos cortes No te muerda la novedad Al cángel lo mata sin muchos cortes El que tenga problemas lo resuelva Al cángel lo mata sin muchos cortes No me provoques papi Tú me conoces a mí El protegido de los latin king Aquí o allá afuera, allá afuera o aquí lo mato Hablando claro con tu gata Mentre tuve un rato Masoquista diciendo que pa' mí eso es mucha pista Canto mejor que tú y eso se nota a simple vista No es falso testimonio Pregúntale a Pete T Que el que más frontea es el que menos le mete Es rankeado Al cángel se lo lleva por loca No venga a criticarme pa' y si tu nombre es copiado Exagerado Cada vez que tiro mi tumbao Me eres mamado Estás buscando quedarte pegado Y la fe es grande Vete a avisarle a la prensa Por ahí hay uno que lo vuelca con su propia trenza ¿Por qué será que en este mundo hay tanta gente mensa? Ahora chequea como esta guerra se pone intensa Tu piel se pone tensa Y tu sangre se condensa Tú eres de los que vela Mientras el fili se prensa No te envuelvas hablando mierda Al cángel lo mata sin mucho corte El que tenga problemas que lo resuelva Al cángel lo mata sin mucho corte No te envuelvas hablando mierda Al cángel lo mato sin mucho corte El que tenga problemas que lo resuelva Al cángel lo mato sin mucho corte Este es Alcán, el papi Tú sabes Y mi codillo no es de seis papi Yo ando con string Que tenemos el combo sin fin, tú sabes Sabia, Marley, Wilma, el papi Ando con el niño también, que va todo a Tengo el Onix, papi Arcángel, Apache Todo el mundo, petete ¿Y qué pasó, papi? Esto es un combo sin fin, papi Algo bien universal, algo bien anormal Tú sabes, yo solito puedo contra tu seis Contra tu siete, papi Mejor vete a Solo Under a jugar con muñeca, viste A mí no me hace falta ir, pa' sonar Yo como quiera, sigo siendo un pistolero lirical Yo no soy ninguna marioneta Motherfucker